This call is from a federal prison. You will not be charged for this call. This call is from... Juan, elección. Juan, elección. Juan, elección. Juan, elección. Juan, elección. Me doy gracias a los que a mí me apoyaron. Los hermanos y apellida en castellanos pertenecen a mi rancho. Con un 4-20 la mente relajo Y vi corrido con ganas de escucharlo Con mi compa Juan cantando Desde la escuelita, mi compa Juan, elección, ánimo Mando dos saludos para todos mis carnales Haciendo tiempo en las federales Y a los del estado sigan firmes y puro pa' adelante Mi cariño pa' mis hijas y viejita Las amo tanto por ustedes, doy mi vida Y mi Cecilia, tú bien sabes que eres mi consentida Me da felicidad mirar yo ver billetes Yo soy el bueno pa' surgirle a los clientes Háganse pa' un lado si esta vida no les pertenece Le doy gracias a los que a mí me apoyaron Los hermanos y apellida en castellanos Pertenecen a mi rancho Con un 4-20 la mente relajo Y vi corrido con ganas de escucharlo Con mi compa Juan cantando No y 28 la mente relajo Knight Loagine Last Loшая Lo Lo Lo